Súper bienvenidos a esta maravillosa tarde que tenemos la luz del sol vamos a agarrar los anteojos hola 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 Sandra, Susy, Michelle, Jero, Patri, cómo te va tanto tiempo no te veían los vivos hola Sandra cómo va muy bien a por acá María Emilia Susy, Michelle fue la primera qué tal miren qué luz es luz natural todavía no hay luz artificial bueno, cómo andan las... esto, la zona lumbar, María Emilia, contame quiero empezar con esta musa que me gustó, la anterior esta, Life in Balance mantengas aquí, eh no, 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 no... bien, bien, bien y aquí llegó Ari haciendo tratamiento, el tratamiento que del yo o tratamiento así fuera ahora, cómo va me voy a tomar un... ya lo voy a mostrar, eh ya lo deben conocer ahí toc de la columna, qué tipo de tratamiento está haciendo, hola August, Marina alguna... alguna kinesiología, algo... brindo por ustedes, eh con mucha vitamina C vitamina C bueno, ahí estamos, en unos minutos comenzamos me parece que allá voy a tener que empezar a prender la luz ah, todavía no bueno, una cosita más, no podemos más muy bien osteopatía power, eso está bueno osteopatía y quiropráctico también es bueno gracias, Pato bueno, ahí voy sacando los comentarios porque ya empezamos, eh ahí va alisten por ahora levanten esta luz cuando empiece a bajar la luz, prendo la artificial bien, vamos a sentarnos, postura india disfruten este momento palmas hacia arriba, antebrazos en las rodillas mantengan la espalda recta, intenten empezar a conectar con la ventilación con las intenciones con los deseos, proyectos con todo lo positivo, la salud la familia la familia la familia inhalan profundo, exhalan inhalan bien bien, lentamente abren los ojos y van a torcer sobre el lado izquierdo manteniendo siempre la espalda recta sostenen la postura manten los dos brazos extendidos y lentamente empezar a llevar el brazo izquierdo arriba y vas doblando el torso y vas doblando el torso hacia el lado derecho caderas al suelo bien, cambia inhalan brazos arriba estirás exhalas mano izquierda en rodillas tuercen sobre el lado derecho brazo izquierdo también extendido derecho arriba dobla lentamente el torso hacia el lado derecho sin levantar caderas cambia lento vuelven manos al suelo mentón hacia abajo empujas al suelo para estirar bien la columna con las manos en el suelo y llevando el peso del cuerpo hacia atrás extienden ambas piernas abiertas vuelven lento entrecruzar extienden hacia adelante ahí ya puedes ir haciendo este movimiento derecha izquierda para ir acomodando para que las lumbares se vayan extendiendo apoyar antebrazos, codos cabeza relajada extienden brazos hacia el lado izquierdo extienden brazos hacia el lado izquierdo bien extendido pasan al centro mantienen estirando hacia adelante y del centro hacia el lado derecho bien super lento espalda recta manos en rodillas y van moviendo el torso en forma libre hacia adelante hacia atrás derecha a izquierda y levantar caderas y levantar caderas incluyendo el cuello en el movimiento arqueando columna y redondeando el lado bien vuelven al centro espalda recta vuelven a relajar brazos en las rodillas parlas hacia arriba entrelazan diez dedos por debajo del mentón pranayama comienzan inhalan exhala 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 5, 6, 7, último, mantienla ahí, exhala, brazos por detrás, manos al suelo, ventón al pectoral, empujan el suelo, hombros hacia abajo, empujan el suelo, llevan rodillas hacia adelante y van a hacer un doblamiento hacia atrás, apoyan rodillas al suelo, bien, vuelven esto, extienden ambas piernas hacia adelante y extienden hacia adelante, suben lento, tobillo derecho en rodilla izquierda, mano derecha en rodilla, mano izquierda atrás, empujan, estiran columna, pon la rodilla hacia abajo, flexionan ambos pies, inhalas, exhalas, extiendes hacia adelante. Bien, agarrando los dedos de la paz, el pulgar, el dedo gordo, el pie izquierdo, el derecho, flexionan pies, estiran columna y van mirando por encima del hombro izquierdo, la espalda bien recta, inhalas, exhalas, extiendes de nuevo las mentes hacia adelante, incluí los brazos. Bien, vuelven, extiendes derecha y ahí acudan las piernas laterales. Bien, ahora el pie izquierdo, que no quede el tobillo por fuera, que se doble, sino ahí bien encastrado. Flexion, ambos pies, mano derecha atrás, mano izquierda en rodilla. Inhalas y empujando la llevada hacia abajo. Flexionante, firmá los dos pies. Vuelvan a inhalar y en la exhalación vuelvan a inhalar y hacia adelante. Didos de la paz, el dedo gordo, el de izquierda. Estiras, exhalas. Tienes que flexionar a los pies y vas mirando por encima del hombro derecho. Inhala profunda, extienden hacia adelante. Seguís tirando. Cambio, suben, vuelven, extienden a la izquierda, y ahora abren bien las piernas. Y extienden hacia adelante. Apoyan todos ante brazos. Inhalan, exhalan, hacia adelante. Bien, suben lento. Van a llevar manos por el costado, ahí. Van a empujar el suelo. Una opción es levantar solamente la cola y mantener la fuerza ahí. Y la otra es levantar ambas piernas en el aire. Mantener, bajan, estiran. Bien, segunda opción. Van manos aquí adelante. Lo mismo. Pueden empujar y levantar la cola solamente y mantener. Por intentar levantar las piernas y mantener. Cambio, bajan, extienden adelante. Quedan otras dos opciones más. Bien, vuelven ahora. Mano izquierda por delante, mano derecha por detrás. Lo mismo. Pueden empujar y levantar la cola. Hacer también fuerza en brazos. Ambas piernas. Cambio, extienden adelante. Queda la otra opción. Quedan del otro lado. Suben. No importa que no puedan levantar las piernas. Levanten la cola por lo menos. Va, ahí. Mano derecha. Y apoyan y extienden. Bien, vuelven. Extienden adelante. Bien, flexionan derecha. Agarran el pie izquierdo, el dedo gordo de la paz. El dedo gordo del pie. Mantienen la espalda recta e intentan extender la pierna. Ahí. Pueden llevar la mano en rodillas, en el gemelo en la pierna. Abrir. Y van al centro. Abren. Al centro. Tres abren y al centro. Cuatro. En la quinta quedan. También pueden agarrar si quieren la planta del pie. Si ven que no llegan, pueden agarrar la parte interna. Pueden flexionar ahí. Mantengan, eh. Las caderas ancladas al suelo. Vuelven al centro. Y van a cambiar la mano. Derecha agarra por fuera. Ahí. Empiezan a llevar al extremo derecho que más puedan. Va a llegar el momento en que se levanten. Así que no se levanten. Y ahora extienden el brazo izquierdo hacia atrás. Bien. Vuelven al centro. Intentan agarrar con las dos manos. Si ven que no pueden, pueden flexionar rodillas. Y ahí van flexionando vos. Van a intentar llevar la frente hacia adelante. O lo que pueda. O subir la pierna. flexionando vos hacia el gemelo. Flexionando el pie izquierdo. Y ahí lento relajan. Apoya. Extienden ambas. Sacuden. Y en el otro lado. Flexiona la izquierda. Agarran el dedo gordo. Caderas al suelo. Si los dos izquierdo. Extienden. Y va ahí. Uno. Vuelven. Dos. Vuelven. Tres. Vuelven. Cuatro. Vuelven. Cinco. Extienden. Y mantienen. Vuelven. Tres. Vuelven. Tres. Bien. Tres. Vuelven. Tres. Vuelven. Vuelven al centro. Vuelven al centro e intentan agarrar con ambas manos el metatarso, van tirando, levantando el pecho y yendo a estirar el pecho hacia la pierna derecha y van acercando el torso de la pierna, no se acobarden sino que levanten el mentón, eso mismo, cambio, relajan, extienden piernas, sacuden, bien, manos por detrás, empujan, flexionan, se van incorporando ahí, mantengan el peso hacia las manos, luego van a pasar una mano adelante, la otra en cuclillas, las piezas en línea, cuello relajado, mantengan la flexión y luego, empujando al suelo, extienden piernas, abren los pies al ancho del mat, siempre en línea, en línea significa que no es que uno esté más adelantado que el otro, esto mantén los codos, y deja ampliar el peso del cuerpo hacia delante. María Emilia, si necesitas flexionar rodillas, para cualquier molestia de zona normal, llegan ahí, la cerveza en la tensión, pero van a estirarla bien, en forma terapéutica. Bien, manos al suelo, piso en la izquierda, extienden la derecha arriba y la van llevando hacia el lado izquierdo, manteniendo las manos en el suelo y luego pueden extender el brazo derecho arriba y hacia atrás. ¿Se ven que tienen equilibrio? Miren hacia abajo, cambio, manos al suelo y derecha en línea con el izquierdo y pasan el peso ahora al lado derecho, extienden la derecha, abren, brazo izquierdo arriba. Cambio, manos al suelo, piensen 45 grados, flexionan caderas, rodillas, lo dicho, las garras hacia abajo, brazo de estupido, manos por detrás, apoyan caderas, apoyan la planta de los pies, redondeando con una baja, apoyan la cabeza, mueven rodillas a un lado al otro, exhalan, vuelven al centro, pie derecho por arriba de la rodilla, levantan la rodilla izquierda y van a agarrar con los 10 dedos ante la zona, la rodilla por arriba, se recuestan y se mantienen ahí, tirando de la rodilla hacia el pecho. Bien, relajan lento y cambian, antes de cambiar mueven ahí caderas relajando la zona lumbar. La idea es más que relajándola, es haciendo como una torsión en la cintura y dándole calor, es dinámica. Bien, cambian ahora, el tobillo derecho por encima de la rodilla, levantan la pierna y agarran la rodilla por arriba. Ahora, antes agarrábamos por abajo, vamos cambiando, son distintos agarres y solamente tienen que apoyar la cabeza y tirar hacia abajo, tirar sin matarse. Bien, ahí relajan, apoyan pies, mueven caderas con la rodilla. Bien, para el centro, apoyas ambos pies, levantan la rodilla derecha, entrelazan 10 dedos, agarran, van levantando el torso, la columna baja bien aplanada, es decir, la cintura, y van apoyando el pie derecho, tienen que empujar la rodilla hacia delante y ahí quedan colgados. Con el buen sostén en la rodilla, el agarre. Bien, lentamente apoyan la cabeza, levantan pierna derecha, vuelven a hacer el movimiento, el pie izquierdo, la rodilla hacia un lado al otro, inhalando hacia delante. Bien, paran, pies planos, levantan la rodilla izquierda, la acercan hacia el torso, la agarran, estirando, y tirando, no la rodilla hacia el pecho, sino que tiene que estirar la rodilla hacia delante, van llevando el pie izquierdo plano, que es lo que suele costar. Pero cuando apoyan, ahí ya entienden que es un buen estiramiento. Bien, cambian, juntan rodillas, entrelazan los 10 dedos, empiezan a hacer este movimiento, estirando, hasta quedar sentados. Bien, ahí. Quedan sentados, con las piernas juntas, se abrazan, estiran la columna hacia arriba. Bien, extienden pierna izquierda, extienden brazos hacia delante, la cadera derecha se levanta, y ahí abrazan, hacen un abrazo por detrás, incluyendo la rodilla. Si no llegan a tocarse, agarrarse, se tocan, apoyan la cadera derecha, flexionan el pie izquierdo, se estiran, y miran hacia atrás por encima de la rodilla izquierda. Cambio, respiran hacia la pierna izquierda, y lento, relajan, extienden la derecha, flexionan a la izquierda, extienden adelante, inhalas y en la exhalación abris, intentas agarrar, te sentas, flexionas, intenta que damos de estar ahí, empezar a estirar la columna, por lo más que puedas, y luego miras por encima del ombro derecho. Cambio, estiras hacia delante, eso, un poco más también, suelta, y ahora con las manos en el suelo, empuja en el suelo para incorporarse. Bien, bien paralelo, vuelvan a extender hacia delante, se quedan ahí, mantengan los ojos abiertos, bien abiertos los ojos, respirando, disfrutando del momento. Manos en la rodilla, flexionan las rodillas, caminan las manos en las rodillas, van juntando pies, empiezan a llevar, ventura arriba, abajo. Inhalan, exhalan. Derecha a izquierda. Lateral. Sostienen sobre el lado derecho, estiran con la mano derecha al lado izquierdo, estiran el brazo izquierdo abajo. Cambian lento, tiran, estiran, espalda recta. Cambio, vuelven al centro, agarran la coronilla o la nuca, cierran codos, mentón al pectoral, sin redondear la columna. Esto no, eh. Espalda recta. Tienen hacia abajo. Inhalas profundo, mirás arriba, entrelaza los diez dedos por detrás, extendés brazos. Podés flexionar la rodilla ahora que vamos adelante. Van hacia abajo. Van llevando los brazos hacia delante, ojos abiertos. manos al suelo, sigue extendiéndose adelante, flexionar la rodilla sin alar, brazos arriba, palmas juntas, cruzan pulgares, doblan el torso al lado derecho, media luna, pies planos. Bien, al lado izquierdo. Mantén el estiramiento. No colapse. Esto sería colapsar, sino levantan, abren el pecho como una flor, como cuando se abre en primavera. Vuelven al centro, separan brazos, flexionan codos hacia atrás, pecho en alto, contraen glúteos, empujan caderas, inhalan profundo, extienden brazos arriba y hacia atrás. Cambio, vuelven, flexionan rodillas, manos al suelo, estirás hacia adelante. Flexionan rodillas, agarra los codos por detrás, brazos. Extienden. Bueno, y llevando los codos por detrás de la rodilla, agarrar antebrazos, llevarlos hacia los piernos, hacia los talones de pibes, y pegar todo el cuerpo a la pierna. Cambio, manos al comienzo del mat. Extienden brazos hacia atrás, derecha. Pústula del plank. mueven, caderas, haciendo doblar codos, un lado al otro. Paran en el centro, caminan los caderas hacia adelante. Es decir, los hombros quedan adelante de las manos. Vuelven las piernas en 90 grados. Apoyan rodillas, caderas atrás. Vayan siguiendo la palabra. Levantan rodillas en el aire, caderas arriba a la muca. Postura del plank. Rodillas derecha a la col, y el de izquierda al col. Bien, paran en el plank. Rodillas en 90 grados. Cuclillas, rodillas al suelo, caderas atrás. Bien, van llevando el peso hacia adelante, caderas hacia adelante, hombros, lejos de las orejas, caderas hacia adelante. Miran por encima del hombro derecho. Miran sobre la izquierda. Caderas atrás. Rodillas en el aire. Caderas arriba a la muca. Bien, pierna a la izquierda, pierna derecha arriba, rodilla derecha adelante. Tocan frente rodillas. Nuevamente arriba. Adelante. Arriba. Mantén adelante. Pie derecho adelante. Pier 2. 1. Brazos arriba y hacia atrás. Palmas juntas. Gilan sobre el lado derecho. Si no, si túarsen ahí. Y para. Pierna izquierda bien extendida. Bien, inhala. Brazos arriba. y hacia atrás bien, vuelven adelante con los brazos extendidos van a hacer esta torsión, pueden acomodar bien el codo, si no huya el anterior, brazo derecho arriba cambio, manos al suelo extienden pierna derecha arriba y luego la bajan a la muca, caminata en la caminata descomprimen y luego mantienen la postura de lado muca de lado muca, rodillas al suelo empaines apoyan antebrazos y luego la frente al suelo bien, en rodillas apoyan los dos pies hago muca, peso a la derecha izquierda arriba rodillas izquierda adelante frente a rodillas uno, estirás dos, estirás arriba tres, mantenés adelante izquierda adelante guerrero uno con los olvidos flexionan pierna derecha estirada brazos arriba, atrás palmas juntas por eso sobre el lado izquierdo inhalan, brazos arriba y libreo, brazos atrás manten los brazos estirados vuelven, apoyan el codo intentan tirar el brazo derecho abajo y en el izquierdo arriba cambio, manos al suelo y en el izquierdo arriba la estirás a dos muca relajas inhalan, exhala bien, van a la cuclilla brazos estirados deshaciendo los talones un buen estiramiento manteniendo la columna baja bien, rodillas al suelo un poquito abiertas los dedos de los pies y con presión la espuma del suelo redondea la columna estirándola extiende brazos frente al suelo empujando el suelo y llevándote la cabeza bien, de aquí manos al suelo extienden primero piernas un miñado nunca vuelven las narices al suelo abiertas abiertas pesan los talones levantan el pectoral brazo blanco mano izquierda por detrás brazo derecho arriba y un poquito hacia atrás cambio bueno mano derecha por detrás brazo izquierdo con la mano derecha empujada cadera hacia adelante brazo izquierdo atrás cambio vuelven talones caderas manos empujan extiende piernas piernas en miñado nunca en rodillas nuevamente manos en el pectoral y van llevando el pecho hacia arriba la mierda cambia vuelven cadera hasta la vez manos en el suelo empujan el suelo extiende piernas peso hacia adelante miñado en rodillas separan llevan la mano en el talón derecho levantan el pecho brazo izquierdo atrás bien estirado vuelven sigilosamente cambia mano izquierda el tobillo y el talón izquierdo brazo derecha atrás si ves que no llega en maniagrilla ponete las manos en las caderas cambia vuelven las manos en las caderas sería ahí el que le molesta mucho las iguales mantiene manos en caderas hace esto el que llega agarra talones ambos fecha en alto y mira atrás para volver manos en caderas manos al suelo caderas atrás empujan el suelo reloj en la columna para estirarla rodillas arriba pesa los talones extiende brazos palmas al suelo los talones no necesariamente tocan el suelo vienen rodillas se paran ahí apoyan en páginas levantan y van llevando la cola vienen las caderas hacia adelante contraen gritos ponen manos ahí en el centro del pecho y van hacia atrás levantan el pecho y te mantienes ahí tienen que sentir ahí los cuadros no colapsen ahí para no lastimar las lumbares en principio mantienen ahí bien vuelven hacia adelante manos ahí extienden las velas atrás niño vuelven hacia este movimiento para descomprimir vuelven a pararse en rodillas ahora redondean las columnas apichonan ahí y van llevando el peso hacia atrás las caderas hacia adelante bien vuelven con los pantalones con las rodillas frente al suelo brazos en los costados empujan el suelo con las manos se sientan en el talón techo en alto brazos en la caos brazos izquierdo por detrás bien metido mano derecha con las rodillas apuntan bien las rodillas van mirando hacia atrás tienen que estirar bien fuerte de la rodilla con la mano derecha mira hacia atrás cambia el lado mano derecha por detrás el brazo mano izquierda la rodilla levantan el pecho y con los brazos bien vuelven relajan diez dedos se extienden bajan frente al suelo brazos arriba relajan brazos sueltan el agarre extienden el brazo hacia adelante bien vuelven en rodillas abren manos al suelo mente al arriba mente al techo mueven caderas inhala mente al arriba mente al techo mueven caderas relajan el cuello mantengan mirando hacia las caderas meten el abdoma llevan la punta de los dedos en compresión manos por detrás ahí sin levantar las rodillas empiezan a llevar caderas hacia adelante bajan ahora pasemos por lo menos diez y mira atrás bajo nueve bajan ocho eso pueden abrir un poquito más las rodillas siete empujan si cierran van a hacer más compresión en la columna pueden probarlo si quieren cinco si abren pueden abrir un poco más y empujar caderas adelante también abrir la pelvis torsión damos compresión en la espalda cuatro tres dos y en el uno quedan empujando hacia adelante bien vuelven manos adelante juntas rodillas en peines planos van a ir a hacerse bien chiquitos bien chiquitos frente a la orilla con la orilla con la orilla en el uno agarra un talón va levantando caderas sin levantar los pies hasta que los brazos estén extendidos no pongas peso en el cuello bien lento suben brazos relajados palmas hacia arriba pueden llevar las palmas arriba de las rodillas cuello que se relajen pueden mover y lentamente se recuestan desde ahí en el abdomen extienden brazos dedos bordo al pie se tocan los talones están abiertos y van a girar hacia el lado derecho la cabeza a la izquierda al suelo ahora hacia el lado izquierdo y lentan adelante manos adelante del mat van empujando el suelo ahí van analizando la compresión que quieren si hay mucha compresión llevan las manos más adelante la idea es ir doblando la columna pero van midiendo ustedes fíjense la mirada hacia arriba los hombros que no se empujan sino que tienen que estar lejos de las orejas contra el gluteos mentón al pector codos al suelo inhalan miran arriba abren cosas hacia afuera frente al suelo manos por bajo los hombros juntan talones levantan el pecho codos adentro miran arriba cobra bien bajan lento apoya el mentón relajan brazos miran al lado derecho por la izquierda al suelo miran al lado izquierdo de la oreja derecha al suelo cambia el mentón adelante levantan ahí las caderas apoyando la rodilla llevan los brazos por debajo y luego el mentón adelante miran adelante levanta pierna derecha bien estirada sin ratar las caderas apretala cambio y de izquierda arriba cambio boca al suelo para ajustar y ajusta los brazos es decir boca al suelo para proteger el cuello inhalas y levantas ambas piernas en el aire y mantienes 10 3 3 2 1 relajan relajan brazos miran al lado derecho oreja izquierda al suelo quietud miran las exhaladas cuando están en esta postura la idea es no moverse pero no molesta el cuello también sirve para estirar el cuello miran para el lado izquierdo ahora apoyan la rodilla que mantienen bien venta adelante abren los brazos pero con los codos flexionados apoyan solamente las yemas de los dedos no las palmas solo las yemas de los dedos anda haciendo los giros lento esto puedes chequearlo a ver como están las fuerzas de los dedos pero si no es para en el caso de quirónimo que jugó con una lesión ahí y va a que una operación apoya la palma la palma parte de la palma bien inhalan empujan es uno como si es un pull up y va levantando y a mí ya se ve que está muy jodido puedes abrir un poco más las manos los brazos bajan el que le resultó muy difícil puede abrir y solamente hace esto el que no le resultó difícil cierran le vuelven a inhalar y vuelven a jugar con confianza con confianza bajan lento apoyan el mentón extienden ahora brazos juntan talones levantan piernas brazos y cabeza en el aire tendrán que apretar todo estirar bien los brazos hacia la derecha e izquierda cambian cambian relajan brazos miran al lado derecho o la derecha e izquierda quinto las palmas hacia arriba miran al lado izquierdo o la derecha derecha en suelo bien el arco en el suelo agarran los handpainers por detrás y por fuera levantar en contra de la respiración primero inhalas profundo y pateantes ambas piernas arriba levantando el pecho la idea es que hay que equilibrar la zona baja del abdomen que es mas liviana mas suave y patear las piernas hacia arriba levantar el pecho como llevar hacer un doblamiento la espalda hacia atrás eso cambian apoyo relajo miro derecho es decir lo ultimo que mueven es la cabeza y ahí mantiene la quietud seguramente sea incómodo seguro la postura gira para el lado izquierdo ayuda también para absorber beneficios de las posturas la restitución de la circulación sanguínea y oxígeno bien el mentón adelante manos por delante los hombros un pequeño pull-up y abriendo bien las rodillas ayuda a la cabeza se extiende bueno apoyarla hacia inhala exhala bueno mirar para el otro lado también puede también poner la frente aunque el mentón bien para subir se ayudan con las manos con las rodillas abiertas van sentándose en calones van empujando van poniendo el torso en miro palmas hacia arriba manos en rodillas cierran los ojos si les resulta muy difícil esto pueden poner alguna cosa por debajo del frío de la rodilla vamos a sentarse en postura de la rodilla relaja el cuello arriba abajo derecha, izquierda, lateral bien en rodillas vamos con la torsión vamos con la torsión van a llevar el brazo derecho arriba inhalando baja inhalas, brazo izquierdo arriba exhala lo llevamos por debajo lo extendes apoyas el hombro luego la cabeza y cuidado con el cuello repitiendo su opción eso llevan el brazo derecho por detrás lo pueden llevar el brazo derecho hacia adelante van distribuyendo el peso en las rodillas hacia el hombro bien vuelven empujando la mano vuelven ahí mano derecha al centro brazo izquierdo arriba brazo izquierdo arriba y además con el otro lado así que inhalan brazo derecho arriba abren exhalan van apoyando luego la cabeza pueden llevar el brazo izquierdo hacia adelante por detrás o por detrás o por detrás bien, también quedamos con el cuello tiene que haber molestia cambia vamos a dibujar el suelo con la mano y vuelve el brazo derecho arriba así como con otras posturas brazo izquierdo arriba luego al centro mantienen las piernas en 90 grados y los brazos hacia adelante sin llevar la cola atrás y la cola hacia arriba con la postura de las dos nuca pero en rodillas mantén los brazos estirados que no se apoyan en el bajo codo tortene ahí lo que resulta incómodo un poquito más bien y lentamente se ayudan con las manos para subir giran al chavasan al final se van a tomar un minuto nos vamos a tomar extienden piernas además si les resulta muy incómodo caso malevilla poder flexionar un poquito las rodillas la flexión de las rodillas en esta postura hace que la columna no quede arqueada especialmente la baja porque desde la media para arriba está seguramente apoyada la van a apoyar salvo que aprieten los abdomen para que se naturalmente flexionen pueden llevar los brazos a los costados pueden llevar la mano en el abdomen escuchando la respiración en el abdominal en el pectoral por si tienen que inhalar a través del pecho inclusive escuchar el corazón pulgar derecho al ombligo y mantén en el pecho en el pecho en el pecho en el pecho y en el pecho en el pecho en la parte de los brazos en el pecho en el pecho Amén. Inhalan profundo, rompe la conexión con la respiración, relajan brazos a los postados, palmas hacia arriba. Flexiona la membranilla, postura fetal, así que giran sobre el lado izquierdo, flexiona el lado izquierdo, manténganse ahí, brazo derecho puro arriba de la cadera, y para incorporarse empujan al suelo, siempre se conviene subirse o incorporarse lateralmente, manos en postura de rezo, en agradecimiento a su esfuerzo, voluntad, fuerza y voluntad, pulgares al centro del tercer ojo, en agradecimiento a Dios, la divinidad, el universo, nuestros guías espirituales. Namasté. Bien, hemos honrado las intenciones de cada uno con vuestra práctica, para una terapia también corporal, física, mental, espiritual. Espero que les haya pasado lindo. Primero, intentamos, cada clase sea algo diferente también. Básicamente es la terapia íntegra. ¿Viene cuando uno dice terapia? Dice, bueno, lo físico, el músculo. No, 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 todo. Todo en todo sentido. Bien, con tranquilidad, vayan recuperándose. Ya saben que pueden, si quieren, volver al Shavasana. Brindo por ustedes. Inhalan profundo y exhalan. Bien, que tengan, hola Dani, si te incorporaste. Llegué cinco. Llegué cinco. Excelente. Gracias a todos. Muchas gracias. Bien, buenísima Michelle. Jero, ¿cómo van los deditos? Podés ir haciendo esta. Este es un buen ejercicio, mirá Jero. Ahí. Pones todas las yemas juntas y haces este movimiento. Va a llegar un momento, que obviamente se fortalece, y vas a sentir como que acá tenés tú una rueda de metal dura. Probalo. Mirá, ahí. Gracias Nati. Gracias María Emilia. Gracias Gisela también. Que tengan muy buenas noches. Eso está bueno. Les vuelvo a decir namasté. Chao. 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 Chao.